Vamos a ver su reacción frente a estos resultados que hasta estos momentos tiene el CNE. Nos ha comentado usted también que tiene cierto descontento, de cierta manera, por cómo se ha retrasado un poco el tema de los resultados por parte del público. Sí, totalmente. En una época digital quiero manifestar mi malestar, por decirlo menos, en donde se pensaba que íbamos a tener a las ocho y media de la noche los resultados y no los hemos tenido. Se cayó la página nuevamente del CNE y se cae para Quito, lo cual me deja también la duda de qué está pasando. En plena época digital se cae la página. No creo que sea coincidencia. Yo apelo a que sea un tema fortuito, un llamado a los veedores de la OEA, a los veedores nacionales, a todos quienes están en esta fiesta democrática al frente, que no se empañe por estos temas que nuevamente vuelve a sufrir el CNE. ¿Pedieron un contado voto a voto? Nosotros estamos esperando los resultados definitivos, pero sí me preocupa de que se caiga la página nuevamente, dejando la duda de los consejeros y de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. De llegar a convertirse ya oficialmente en el nuevo alcalde de la ciudad capital, ¿cuál es el mayor reto que usted va a enfrentar ya al frente? El mayor reto es rodearse de los mejores profesionales, rodearse de técnicos, rodearse de gente, de urbanistas, para solucionar cada uno de los temas que tiene Quito, de los problemas de Quito, ya dejar atrás esa política en donde acomodas al amigo, al familiar, al compadre, al militante, la cuota política. Hay que rodearse de profesionales. Ese es un gran reto. En el tema del Consejo Metropolitano, ya le preguntaban hace un momento, pero quisiera saber su opinión. Si no tiene mayoría en un Consejo Metropolitano, ¿cómo va, cómo trabajaría Jorge Yunda? Entonces, ¿cómo alcalde? Yo creo que los señores concejales tienen que meter el hombro de cualquier tienda política que vengan, porque se trata de sacar a la ciudad adelante. Son corresponsables de lo que pueda pasar en el Consejo Metropolitano. Y yo gobernaré con la ciudadanía, gobernaré con el pueblo quiteño. Y la invitación a todos los señores concejales a que no pase lo que ha pasado, que si no me das esta administración, voto en contra, que si no me das este contrato, voto en contra, que si no me das esta cuota política, nos oponemos. Espero que no sea así. Y yo estoy muy confiado de que hay gente, prueba, que ha sido electa, el pueblo es sabio, y que podamos sacarle a Quito adelante. Habrá que esperar, entonces. Habrá que esperar. Muchas gracias. 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 Gracias.